muchachos son las 8 y 40 de la mañana no suelo subir vídeos a esta hora pero en esta ocasión lo amerita porque les traigo una bomba me acaban de llamar hace que 34 minutos para darme los precios oficiales de la nueva Royal Enfield Himalayan 450 esa es información oficial información exclusiva soy el primer canal en tener acceso a esta información y hoy quiero compartirla con ustedes ustedes saben que todas las información que yo les comparto por mi canal información 100% confirmada y verificada así que ya les tengo los precios oficiales de esta nueva Himalayan 450 una aventura que estaba siendo muy esperada en el vídeo pasado ya les dije que llegó un primer lote y ese primer lote va a ser entregado en septiembre ese primer lote es el lote de preventa que son los precios que les voy a compartir ahora listos muchachos llegó en dos precios atención a esto la Himalayan 450 en color arena y en ese color negro azulado llegó en 25 millones 990 mil pesos sin gastos de documentación y en color negro dorado que es el más popular llegó en 26 millones 990 mil redondemos negro dorado 27 millones y este color gris arena y este color negro azulado en 26 millones de pesos ahora les aclaro que esos precios son precios de preventa si usted compra la moto ya le va a llegar en septiembre a estos precios después de septiembre estoy seguro que la motocicleta va a subir de precio así que aprovechen y comprenla ya pero de entrada muchachos les digo que me tiene realmente sorprendido este precio de preventa del Himalaya no me lo esperaba llegó muy muy barata y creo que es un golpe de autoridad yo creo que es un golpe contundente sobre la mesa de Royal Enfield y quiere venir a competir durísimo este mercado adventure y desde ya les digo que para mí ese Himalayan 450 con ese precio de venta quedó como la adventure que mejor relación precio beneficio tiene en el mercado colombiano va a ser muy difícil destronarla va a ser muy difícil competir la motocicleta por ese precio por la representación de Royal Enfield por lo que trae la motocicleta que viene muy mejorada ya hemos hablado mucho de eso y creo que no hay moto que le compita digamos que su rival más directa o con la que siempre se ha comparado es con la CFMoto 450 MT pero la MT está por un valor de los 39 millones de pesos casi 15 millones más que la Himalayan 450 entonces veo muy difícil que CFMoto le pueda competir a la Himalayan empezando por precio de venta que la Himalayan la raza por tema de representación tema de comunidad y de hecho hace poco escuché que le subieron 2 millones de pesos más a la 450 MT entonces creo que el panorama no es tan alentador y la tiene muy difícil CFMoto competir con esta Himalayan obviamente es una moto un poco más completa en números en tecnología pero aquí en Colombia la gente se deja llevar mucho por el tema del presupuesto el precio de venta obvio y el tema del servicio post venta que Royal Enfield le lleva mucha ventaja a CFMoto repito para mí la moto adventure que mejor relación precio beneficio tiene en el mercado colombiano ahora falta ver cómo sale ese Himalayan aquí en Colombia porque puede que muchos digan listo llegó barata llegó un buen precio pero qué tal salga con defectos qué tal no llene las expectativas de los compradores qué tal salga con algunos defectos eso sólo el tiempo lo dirá yo estaré investigando la motocicleta profundidad que tiene mi canal de youtube probablemente ya cuando tengamos muchas unidades aquí en Colombia yo le haré una investigación a fondo y les estaré informando cómo cómo se va comportando esta motocicleta pero por ahora muchachos estos son los precios oficiales me los acabaron de compartir una fuente muy confiable de Royal Enfield aquí ya les mostré las imágenes y si quieren apartarla ya antes de que se acaben porque sé que se van a ir muy rápido voy a dejarles un número de contacto aquí de una tienda oficial de Royal Enfield ellos son muy amigos míos escribanles y díganles que van de parte de mi canal las mil y una rutas hasta aquí este vídeo amigos si les gustó esta bomba está exclusiva les agradezco le den me gusta este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos en una próxima ocasión y buena ruta